Hola a todos y todas, soy Francisca Jiménez, Presidenta de Editores de Chile. Les damos la bienvenida a una nueva sesión del programa Fortalecimiento del Ecosistema del Libro, organizado por nuestra asociación con el fin de abrir espacios que aporten a la consolidación de la industria, la democratización del libro y el fomento de la lectura en nuestro país. Esta iniciativa es posible gracias al apoyo del Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estamos muy contentos con el resultado de estas capacitaciones y el interés que ha suscitado desde los diferentes sectores del ecosistema del libro. Este programa originalmente se hacía de manera presencial y la emergencia sanitaria nos abrió la posibilidad de llegar digitalmente a todo Chile con más de 500 participantes inscritos e incluso a algunos lugares de Latinoamérica. La capacitación que verán hoy se hace indispensable, sobre todo en el contexto actual, donde la contingencia ha acelerado los procesos de digitalización en torno al libro, su comercialización, distribución y los diferentes formatos existentes para leerlos. A continuación, veremos la bibliodiversidad en las bibliotecas digitales con Florencia García, experta, académica y actual directora de Bibliotecas Públicas para Latinoamérica de Odilo. Esperamos que les sirva de apoyo en este periodo y los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios. A continuación, los dejo con Sebastián Santander, quien moderará esta charla. Gracias, Francisca. Le damos la bienvenida a todas las personas a este cuarto bloque que ya estamos compartiendo en estas capacitaciones del ecosistema del libro. Les quiero recordar, antes de presentar a nuestra gran invitada de esta tarde, que tienen que dejar en la casilla de preguntas y respuestas, todas las inquietudes que tengan respecto a esta exposición, para que al final podamos con Florencia compartirlas y resolver la mayoría posible, según el tiempo que nos queda. Entonces, ahora les quiero contar un poquito más de Florencia, para que la conozcan antes de que entremos en su exposición. Florencia nos va a hablar de la bibliodiversidad de las bibliotecas digitales. Es licenciada en Letras y profesora de Castellano de la Pontificia Universidad Católica, magíster y candidata a doctora en Lingüística Aplicada. Desde 1999 trabaja en el área de bibliotecas. Ha dirigido proyectos de bibliotecas públicas y académicas, en instituciones del Estado y en organizaciones privadas. Se ha desempeñado como encargada de fomento lector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos de Chile, actualmente el Servicio del Patrimonio. Desde el 2012 a 2020 dirigió el diseño, implementación y ejecución de la gran biblioteca pública digital que tenemos en nuestro país. Es la primera plataforma en línea para el préstamo de libros a todos los habitantes del territorio chileno y chilenos en el extranjero. Actualmente, Florencia es directora de Bibliotecas Públicas para Latinoamérica de Odilo. Proveedor líder de bibliotecas digitales, preservación digital y archivo digital para bibliotecas, escuelas, universidades y empresas. Entre ellas, la Biblioteca Digital Escolar, la Biblioteca País de Uruguay, la Biblioteca Nacional del Perú, el Biblio del Ministerio de Cultura de España y, por supuesto, la Biblioteca Pública Digital en Chile. Ahora, les dejo con Florencia para disfrutar esta gran exposición. Hola, soy Florencia García. La presentación que voy a hacer hoy día es sobre las bibliotecas digitales y su vinculación con el mundo de la bibliodiversidad. El resumen de la presentación y los puntos de debate que vamos a trabajar en primer lugar, vamos a ver tres casos paradigmáticos que nos van a ilustrar un poco la situación de la industria del libro digital. Internet y las bibliotecas públicas, ¿por qué una biblioteca pública es necesaria? Una biblioteca pública digital es necesaria. El proceso, en el caso de Chile, de cómo se desarrolló, qué pasó con el libro chileno y la creación de esta biblioteca digital. Y, finalmente, qué proyecciones y qué recomendaciones podemos construir desde la bibliodiversidad para la industria del libro digital. El primer caso es un caso que se hizo bastante conocido, y fue conocido como el embargo de Macmillan, la editorial Macmillan, que es considerada una de las Big Five en Estados Unidos, decidió, de manera arbitraria, el 1 de noviembre, que el 1 de noviembre, todos los libros que les vendería a las bibliotecas digitales, se los vendería solamente en una copia, y que la posesión de esa copia duraría dos meses, que la circulación, el préstamo de ese libro iba a ser de una copia un usuario, y que, posteriormente, si la biblioteca estaba interesada en comprar más copias, el libro que costaba, la primera copia inicial, 30 dólares, la segunda copia les iba a costar 60 dólares. Eso generó un movimiento y un activismo en torno a los derechos de la lectura digital, nunca antes visto, tanto por parte de los usuarios de las bibliotecas digitales, como de la ALA, que es la American Library Association, y el 17 de marzo de este año, algunos dicen que de manera un poco instrumental, aprovechándose de los tiempos COVID, el CEO de Macmillan decidió poner fin a este embargo, y continuar con sus políticas habituales de ventas de libros digitales a las bibliotecas. Otro caso bastante paradigmático y emblemático es lo que históricamente ha sucedido con Kindle, que es un producto desarrollado por Amazon, Kindle es un dispositivo de lectura, y este dispositivo no permite que los libros digitales que están en el formato más universal, que es el formato IPAP, puedan ser leídos en sus dispositivos, tienen muchas restricciones, y tampoco permite que en los dispositivos de Kindle se puedan acceder a bibliotecas digitales. Por otra parte, Amazon, no soy experta en el derecho tributario, pero Amazon ha buscado desde el año 94, que es cuando se crea, diferentes resquicios para evitar el pago de impuestos en los distintos países donde realiza acciones comerciales. A partir, eso sí, del primero de junio de este año en Chile y en otros países de Latinoamérica, al menos Amazon Prime, como otras plataformas en pretensión y de servicios digitales, van a estar obligadas, ya están obligadas a pagar el IVA. Y otro caso paradigmático que tiene que ver ya con una biblioteca digital, y finalmente con los formatos de venta de los libros digitales, y de distribución y de circulación de los libros digitales, es este libro, que se llama La Itaura, que es de Jorge Maradí, está disponible en la Biblioteca Pública Digital, y si ustedes pueden ver acá, el tiempo de espera para poder leer este libro es de 51 días, ya, es decir, que este libro se presta en una copia para un usuario. Si otro usuario quisiera descargar al mismo tiempo esa copia, esa copia le queda bloqueada. Por lo tanto, acá nos encontramos con tres casos, ya, asociados a Internet, asociados a la lectura digital, asociados también al derecho a la lectura, que generan conflictos, que son disruptivos de alguna manera, ¿no? Eso nos lleva a una conclusión casi a perogrullo, pero que nos ha dolido, ¿no? Que es que las cosas no eran tan fáciles, que con el advenimiento de las tecnologías de Internet pensábamos que las cosas no iban a ser más fáciles, que íbamos a tener acceso a contenidos de manera gratuita, libre, sin censura y sin costo, ¿verdad? Siempre habíamos pensado que por una parte Internet era gratis, y que todo el contenido estaba en línea, no se estaba dado por defecto. Por otra parte, que nos pertenecía a todos, ¿ya? Y un punto que también nos ha hecho pensar siempre en la web, que es un espacio democrático, y es un espacio de resistencia, de crítica, de protesta, a los poderes fácticos, a los poderes económicos, a los poderes que muchas veces dominan el mundo análogo, ¿no? Pero las cosas parece que no resultaron ser así. ¿Qué pasa con las bibliotecas públicas? Las bibliotecas públicas, sí, son gratis, las entendemos como de todos, y también siempre han sido concebidas como espacios de resistencia, como espacios de tolerancia, como espacios de diálogo, y como espacios de diversidad. El manifiesto de la IFE UNESCO para las bibliotecas públicas, así lo definen. Primero, que es un espacio para todas las personas, de todas las edades y distinciones, de ningún tipo de sesgo, ni religioso, ni racial, ni sexual, de nada, sin ninguna censura, una biblioteca pública no debiera estar censada de contener ningún tipo de material. Ya, ese es un punto muy importante que en términos religiosos, políticos o ideológicos, alguna persona pudiese sentirse afectada. Las bibliotecas públicas no debieran estar sometidas a ningún tipo de presiones económicas por parte de ningún grupo económico, principalmente pensando en algunos grupos económicos, perdón, editoriales más poderosos, ¿no? Las bibliotecas públicas deben estar definidas y enmarcadas en un marco legal que permita su financiamiento y que sobre todo asegure la gratuidad de sus servicios. Por lo tanto, en términos generales, una biblioteca pública tiene que ser gratuita, ya es responsabilidad de las autoridades locales, su mantención, su proveer de contenidos a las bibliotecas públicas y deben regirse por una legislación que asegure que pase lo que pase, los gobiernos nacionales y locales las sigan financiando. Por lo tanto, el rol del Estado en la historia de las bibliotecas públicas chilenas es elemental, ¿ya? En el año 1920 nace la VIVAM, como la dirección de biblioteca de Arqueón y Museo, que crea, que obliga a la creación de bibliotecas públicas en el país, ¿ya? En el año 78 se normaliza esta creación de bibliotecas públicas a través de la coordinación de bibliotecas públicas que define direcciones en cada una de las regiones y normas y pautas de creación para las bibliotecas públicas que eran principalmente de administración municipal. El año 93 es un año fundamental, ¿ya? Que además tiene que ver con la transición de la dictadura a la democracia y cómo definimos finalmente el acceso a los bienes culturales y el acceso a los bienes culturales como derechos también. Y el Fondo Nacional del Libro y la Lectura define también marcos y contextos tanto para la definición de lo que es el libro, el financiamiento de las bibliotecas públicas y también la edición y la industria del libro chileno. El año 2002 es un año muy importante en el mundo de las bibliotecas públicas porque nace el programa Libroredes, es un programa financiado por la Fundación Melinda Gay que crea un programa de capacitación en PICS para todas las bibliotecas públicas y además dota a todas las bibliotecas públicas del país desde Viziris hasta Puerto Williams de equipamiento informático y además de conexión a internet. Uno de los orgullos del mundo de las bibliotecas públicas es decir, que el libro red tiene presencia más extendida geográficamente que el Banco Estado. Y finalmente también uno de los hitos que es importante destacar es el Plan Nacional de Fomento de la Lectura que es el segundo, el primero es del año 2016, el segundo es del año 2010. ¿Por qué es importante? Porque define y considera aspectos asociados a la edición digital y a las plataformas digitales y a su conservación que son importantes de destacar. Por una parte plantea la necesidad de asegurar ya la continuidad de garantizar la continuidad de sitios tan relevantes como Memoria Chilena y Chile para Niños. Memoria Chilena y Chile para Niños son sitios digitales, son plataformas de contenidos digitales que nosotros llamamos patrimoniales, ya, con contenido patrimonial. La mayoría del contenido que se encuentra en esa plataforma es contenido de dominio público, la persona que descarga este libro a su dispositivo se queda con ese contenido. Por otra parte, plantea la necesidad de crear y promover un espacio virtual que recoja y que acerbe las bibliotecas públicas y que llegan en fomento lector-visitor, es decir, un sitio que promueva el fomento lectoria, de promoción de las actividades, etcétera. Y por último, la creación de una biblioteca pública digital. Esto era en el año 2010. En el año 2011 nos pusimos de lleno a pensar esta biblioteca digital, qué pasaba en esa época. bueno, ese mismo año surge, se publica el estudio de comportamiento lector del Observatorio de la Lectura de la Universidad de Chile que arroja diferentes datos, ya, muy relevantes para poder configurar una biblioteca digital. En primer lugar, la asistencia de las personas a las bibliotecas públicas, quién va a las bibliotecas públicas. Y un 85% de las personas encuestadas manifestaron no ir nunca a una biblioteca pública. Eso además se suma a un estudio del año 2008 de Biblioredes que plantea que en una comunidad, en una ciudad o en un pueblo, una persona no conoce su biblioteca pública sino es más allá de 10 cuadras a la redonda. Es decir, que más allá de este espacio no sabe que hay una biblioteca pública. Por otra parte, es la gran pregunta, finalmente, de los estudios de comportamiento lectores si leemos o no leemos, ¿no? Y si sumamos el tipo de lector quienes se consideran no lectores y pocos lectores ya nos damos un 49% de si la mitad de los chilenos no se consideraba lectora en esa época, ¿no? Y acá un dato que es muy importante porque es la primera vez que un estudio de comportamiento lector incorpora el componente digital, ¿ya? Para qué dispositivos lee, para qué ocupa los dispositivos electrónicos, para qué ocupa internet, que lee en internet, que era lo que más leían en ese momento de las personas de Cuesta era el diario, por supuesto, y el dispositivo que más ocupaban era finalmente su computadora, ¿no? Pero además se produce una, está en contraposición finalmente al uso de internet a nivel nacional a la telefonía celular en el país, donde el estudio de la subtel ya arrojaba que este año la conexión por banda ancha móvil superaba a la fija por una parte y que ya más del 60% de los chilenos se conectaba a internet a través de su celular. Un 45% de los chilenos ya tenía un smartphone. ¿Qué pasaba también en ese año? Éramos el tercer país que más horas dedicaba a las redes sociales, principalmente Facebook era la plataforma de redes sociales más top de ese momento. Entonces, a ese contexto, estas oportunidades o no oportunidades, nos preguntamos, bueno, ¿para qué una biblioteca pública? En primer lugar, pensamos que necesitábamos resolver la falta de espacio de las mismas bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas, generalmente, el estándar de espacio de las bibliotecas públicas es una pieza, ya, que no debe superar los 5 por 5 metros, 5 por 5, ¿no? son espacios muy limitados. Aumenta la cantidad de colomismo, aumenta la cantidad de copias de las estanterías. Cada vez, además, a través de los fondos del libro, las bibliotecas estaban recibiendo remesas y donaciones del libro, muy importantes, y no había dónde ponerlas, ¿no? resolver también el problema del distanciamiento físico entre la biblioteca pública y el habitante de la comunidad donde se encuentra esa biblioteca, establecer la biblioteca como un nuevo espacio social, como un espacio de interacción social, no solamente como un repositorio de libros, y también, por supuesto, que no sirviera de difusión y como barómetro para medir cómo se movía el mercado editorial chileno, ¿no? Pero sobre todo, y lo más importante, era promover la lectura y permitir la difusión del libro a un costo más bajo. Eso es lo que nosotros pensamos, ahí llegamos en nuestras cabezas qué era y qué queríamos como biblioteca digital, ¿ya? Entonces, lo primero que hicimos fue pensar el espacio de la biblioteca digital y de los servicios con los mismos criterios y los mismos parámetros de una biblioteca física, ya es decir, que fue un espacio para todos, que fue un espacio gratuito, donde la gente pudiera encontrar todo lo que quisiera, que no tuviera ningún tipo de censura, etcétera, que tuviera, por lo tanto, los principios BIFLA-UNESCO estuvieran parangoneados en el mundo digital, ¿no? Que fuera de acceso para todas las personas, para todas las edades, sin censuras, sin presiones económicas, que las editoriales no nos presionaran para tener hoy este libro en los anagélicos, que estuviera en el primer lugar de la estantería, tener un marco legal claro para poder prestar gratuitamente los libros y además agregar un componente importante, que el 60% de los libros digitales que tuviera la biblioteca fueran libros chilenos, ¿no? ¿Cómo se construye una biblioteca digital? Ya, una biblioteca digital tiene principalmente dos componentes, por una parte, una plataforma, ya, una plataforma que puede estar alojada en una nube, ¿ya? O en un servidor físico o un servidor en la nube y contenidos, ¿ya? Contenidos en distintos formatos, en distintos tamaños y de distintos tipos, ¿no? Música, películas, archivos fotográficos y por supuesto libres, texto. Entonces, en este proceso de diseño de una biblioteca digital, nos pongamos ciertas condiciones, ¿qué queremos realmente? ¿Cómo queremos que sea esta biblioteca? Primero, que nosotros podamos administrarla, que nosotros tengamos derecho a administrar la biblioteca. Dos, que nosotros podamos fijar los parámetros de circulación de la biblioteca, es decir, que nosotros podamos definir cuánto tiempo se prestan los libros, ya si hay libros que tienen más demanda poder reducir el tiempo de préstamo o aumentarlos, etcétera, ¿no? Definir el diseño y la administración del OPAC, de la interfaz de la biblioteca digital. Tener autonomía para subir nuestro material propio, es decir, la DIVAM tenía y tiene el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, produce mucho material, tiene mucho material editorial, por lo tanto, y es de dominio público en su mayoría, necesitábamos un lugar donde poder alojar este material, ¿no? La posibilidad de poder con diferentes formatos, PDF, IPA, MP3, MP4, que los libros se le llegan en streaming, ¿por qué MP3? Para poder tener audiolibros, ¿no? Poder catalogar nuestro propio material, ¿no? La DIVAM es una institución donde los bibliotecarios han definido parámetros de catalogación que son muy importantes, que son reglas y que son normas, ¿no? Poder tener acceso a las estadísticas para poder tomar finalmente decisiones políticas y desarrollo de colecciones, poder tener autonomía en la negociación con las editoriales, poder nosotros decidir con quién y cómo negociar las condiciones de circulación del material digital que comprábamos. Y también un ideal que nosotros de manera, hago un spoiler acá porque de manera ingenua, pensábamos que así funcionaban las bibliotecas, que tuviera concurrencia para los contenidos, es decir, que si yo subía un material y pagaba por ese material, por supuesto, porque es un libro que tiene derecho a autoenvigente, yo lo compro, ese material pueda ser descargado por más de una persona al mismo tiempo. La realidad no fue dando diferentes obstáculos, por decir una manera, y el primer descubrimiento fue el DRM, ¿no? El DRM es el acrónimo de Digital Rights Management, que es principalmente cómo se gestionan los derechos digitales de los libros, de los objetos digitales en una plataforma en línea, ¿no? Cómo circula, que permite proteger ese libro contra la piratería, que permite finalmente protegerlo también de las copias, de la cantidad de copias, de copiar parte del material, ¿no? Y también de salvaguardar los derechos de autores y de los editores. Las plataformas de préstamo o las plataformas de venta son las que finalmente administran este derecho, este Digital Rights Management. ¿Cómo se hace finalmente de una manera bastante simple? Yo tengo un archivo digital, cualquiera, ¿ya? Un PDF, ese PDF, yo lo subo a una plataforma y finalmente defino qué tipo de circulación va a tener, ¿ya? de acuerdo a lo que yo previamente acordé, valga la redundancia, con el editor. El editor me dice que quiero que este libro circule con DRM, ¿ya? Y por lo tanto yo marco la opción, una vez que lo tratamos de ese libro, marco la opción de circulación que quiero que tenga ese libro, ¿no? Que el editor quiere que tenga ese libro. Y también el tipo de control de descarga, si es para todos los usuarios o es solo para los socios de una biblioteca, eso también se vincula con el DRM, ¿ya? Bueno, nos encontramos con diferentes modelos de venta, perdón, de biblioteca, ¿ya? El primer modelo con el que nos encontramos es un modelo basado en la venta de cuentas de exceso. ¿Cómo funciona eso? Funciona de la siguiente manera, un proveedor llega y me dice, mira, yo tengo una base de datos con 20.000 contenidos, 20.000 libros digitales, ¿ya? Esos libros se pueden descargar de manera simultánea, sin ningún problema, 20 personas al mismo tiempo pueden descargar ese libro y lo que yo hago con mi modelo de negocio, mi modelo de venta, ya es venderte cuentas de exceso. Eso ya nos planteó un gran problema porque una biblioteca pública se supone que es para todos los habitantes de una comunidad, ¿ya? Por lo tanto, estábamos hablando de una biblioteca pública digital para todos los habitantes de Chile. Tendríamos que eventualmente comprar 17 millones de cuentas de exceso, el valor aproximadamente de las cuentas de exceso es entre 0.5 y 1 dólar, ¿no? Nos resultaba además el precio casi, o sea, imposible de cubrirlo, ¿ya? Pero este modelo ya conociendo lo mejor nos encontramos que la mayoría del material eran papers académicos, los libros eran sobre los autores pero no eran escritos por los autores, en su mayoría, ¿ya? Nos estaban vendiendo en esta gran base de datos nos estaban vendiendo libros de dominio público, de libros que podíamos nosotros descargar de sitios como el proyecto Gutenberg sin ningún costo, ¿ya? Pero cosas que eran muy importantes no nos permitían ningún tipo de administración, no podíamos nosotros subir ningún tipo de material propio, no podíamos negociar con nuestras editoriales, no podíamos tener acceso a las estadísticas y finalmente era un repositorio donde nosotros no podíamos ni siquiera administrar la interfaz o el opar. Como a modo de ejemplo, yo busqué en el sitio, busqué Borges y como ustedes ven acá, son sólo libros sobre Borges, autor Pablo Prado Galán, Leonardo Garavieta, Cacho Miller, etcétera, pero ningún libro escrito por Jorge Luis Borges estaba en este gran fondo de 20.000 libros, ¿no? El segundo modelo y es el modelo que ha sido más instaurado por las bibliotecas públicas de todo el mundo en general, ¿no? Es el modelo que se basa por una parte en una plataforma digital más contenidos, ¿ya? ¿Cómo funciona? Una plataforma a la cual yo le voy agregando contenidos que adquiero a través de diferentes maneras, a través de un market, de un integrador de contenidos, de un mercado en línea donde yo compro ese contenido y se me carga inmediatamente a la biblioteca y la mayoría y la mayoría de los contenidos que están en estas plataformas no son concurrentes, es decir, que un libro es para un solo usuario, es decir, es el mismo modelo que una biblioteca física, una copia un usuario, si necesito que otro usuario lea ese mismo libro o tiene que reservarlo o compro más copias. Dentro de este modelo la mayoría de los desarrolladores de plataforma trabajan con este modelo, ya en ese momento el 90% de los proveedores eran contenidos en inglés, ¿ya? Y en términos de características generales sus modelos eran principalmente de licencia, ¿ya? O a perpetuidad yo compraba un libro y ese libro yo como cliente era dueña de ese archivo digital dentro de la plataforma o compraba licencias de 26 céntimos, a la necesidad del préstamo 27 tenía que comprar nuevamente una licencia de uso, ¿no? Por otra parte nos dimos cuenta de que la mayoría de estas plataformas eran desarrollos propios de las editoriales, ¿ya? Es decir, nosotros creamos un listado de todos los libros que queríamos tener, queríamos tener libros de Pearson, de Altevier, de Ayer, de Planeta, de Penguin Random, etcétera, y nos fuimos encontrando con que el CDA es simple, podemos vender los libros, pero ustedes los compran con nuestra plataforma, es decir, entendiendo que la plataforma es como una especie de estantería, teníamos que comprar, si queríamos comprar tres libros, teníamos que comprarlo con una estantería además adicional, ¿ya? Es decir, que para cada editorial teníamos que tener estanterías diferentes y autónomas, ¿ya? Lo que además significaba asumir más costos de integración de plataformas que no era lo que nosotros esperábamos e ideábamos como biblioteca pública, ¿no? La mayoría de, por lo tanto, como eran desarrollos editoriales, la mayoría contaba con su propio market, ¿ya? Es decir, se condicionaba a que yo me casaba con esta plataforma, estaba obligada finalmente a comprar los libros a ese market, a ese integrador de contenidos. Y que los precios eran dos o tres veces más caros que el precio de venta público. Nosotros siempre habíamos pensado que el libro digital era un libro muy barato, porque eran los precios que veíamos en Amazon, son 0,5 dólares, tres dólares máximo, un libro. El promedio del libro con el que nos encontrábamos era de 7, 8 hasta 15 dólares para la licencia de 26 céntimos. Finalmente, llegamos a Libranda, que es una plataforma que era la que entregaba contenidos en español y que nos pareció muy interesante. Pero finalmente también nos dimos cuenta de que era un desarrollo de los tres grupos editoriales más importantes de España, ¿no? Y eso nos restringió en el momento también de poder agregarle contenidos porque no nos permitieron. Finalmente llegamos a Odilo. Ya empezamos con ellos, decidimos por esta empresa principalmente porque nos dio toda la autonomía ya que nosotros esperábamos tener para poder desarrollar una biblioteca pública, digital. Es decir, administrar el DRM, poder subir nuestros contenidos propios, poder negociar con las editoriales de manera independiente y sobre todo porque no era un producto desarrollado por el mundo editorial. Ya, lo más importante por lo tanto que ganamos a través de Odilo fue la autonomía. Ya, pasando ahora al punto del libro chileno, que entendíamos como el libro chileno que fuera editado en Chile, cuyo autor fuera chileno, teníamos que tener al menos dos copias y poder comprarlo a perpetuidad porque lo entendíamos también como un bien patrimonial, ya, algo que iba a quedar para siempre. La única opción que teníamos en el año 2003 era comprar vía convenio marco. El presupuesto que se nos asignó para este año fue de 55 millones. Solo 8 millones pudimos comprar el libro digital chileno porque no había más. No existía el libro digital chileno en ese momento en el mercado. Por lo tanto, nosotros nacimos, decidimos igual salir al aire, ya, con 3.000 títulos en una copia y 540 títulos chilenos. Pero sí decidimos que para el año siguiente, ya, nuestro objetivo iba a ser promover la diversidad y que la gran parte de nuestro presupuesto se hubiera destinado principalmente a licitar contenidos libros chilenos. Y eso, finalmente, nos permitió poder comprar una enorme cantidad de libros chilenos, 1.445 libros chilenos, pero, como no había libros chilenos, el Estado chileno cubrió, subsidió la conversión de ese material. Por eso, el costo del libro chileno en ese momento fue un costo altísimo, que generó mucha controversia, pero que permitió, lo quisiéramos o no, dinamizar la industria. El año 2016 nace la app, lo que en términos concretos permite que las estadísticas de préstamos se disparen a nivel nacional, ya, actualmente, el promedio diario de préstamos de libros está en los 2.000 préstamos diarios en periodo COVID, ya, o sea, estamos, la biblioteca pública digital en este momento, primer semestre del año 2020, llega a lo mismo préstado que todo el año pasado, ya, o sea, es una cifra enorme. Sí, nos encontramos, esta rayita verde es una raya muy importante que tiene que ver con la reserva, es decir, hay 365.000 préstamos, pero hay, eso sí, 170.000 reservas activas en este momento de gente esperando que se liberen libros que están prestados actualmente. 160 editoriales chilenes son parte actualmente del catálogo, ya, en total 6.306 títulos entre editoriales chilenes y autores chilenos. No, 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 no se ha llegado al 60%, pero sí un 42%, se espera que cada año se siga ampliando esa cantidad, ya, y eso finalmente también en otros años ha bajado el valor del libro chileno, vía convenio marco, eso sigue siendo más caro a si se le compra a través de integradores o de marques, ya, eso sí, el libro internacional sigue siendo más barato que el libro chileno. En términos de formato, el formato que más se presta es el libro, el libro, y después es el audiolibro, ya, las formas de lectura principalmente es guía descarga, yo descargo el libro a mi dispositivo, ya, pero el streaming cada vez tiene más poder, y algo muy importante, casi el 70% de los libros se lee a través de los celulares, ya, una información que es muy relevante, el 98% de los libros de la biblioteca pública digital, que son aproximadamente 18.000 títulos en este momento, se han descargado al menos una vez, es decir, que tiene una rotación altísima que no existe en las bibliotecas públicas físicas, ya, como contaba anteriormente, el gran problema ha sido el control de las reservas, como ustedes ven acá, los libros que están marcados en amarillo son los libros editados por la editorial chilena, son los libros más prestados actualmente en la biblioteca pública digital, es decir, hay una preferencia clara por títulos chilenos, ya, la mayoría son de editorial chilena o de autores chilenos. Eso sí, también, de manera paralela, ha levantado una serie de cuestionamientos y de demandas en torno al mercado, a los precios del libro digital, a los usos de derecho y de distribución y de circulación del libro digital, y han surgido movimientos de demanda, de definir marcos legales que garanticen la lectura digital como un derecho y como un, es decir, que el marco garantice que todos los actores tengan los mismos derechos de participación. Por otra parte, ha tenido una altísima demanda los libros de dominio público, se descargan muchísimo, ya, como les contaba anteriormente, existían pocos modelos de venta hace ocho años, ahora, ustedes podrán ver, se amplió el mapa, ya incluso existe el sistema de pago por uso, es decir, yo tengo una bolsa de crédito y cada vez que me presto un libro, ese libro se paga al editor. Diferentes modelos que, dependiendo de la biblioteca y del cliente, puede elegir y puede distribuir su presupuesto de acuerdo a la manera que mejor le parezca, ¿no? Las redes sociales, en el caso de la biblioteca pública digital y de otras bibliotecas digitales son muy importantes, ¿ya? Y algo que es muy importante es que la biblioteca, las bibliotecas digitales son espacios virtuales pero que responden a necesidades humanas, ¿ya? Son espacios que tienen que seguir siendo públicos y tienen que seguir siendo gratuitos, son plataformas ciudadanas, no son solo repositorios de libros ni de lectura, son reflejos de la ciudadanía, de sus necesidades, por lo tanto el Estado debe cumplir un rol muy importante en su promoción, ¿ya? Y finalmente recomendaciones al mundo editor desde una perspectiva de la bibliodiversidad lo importante acá es capacitarse, capacitarse en formatos digitales, capacitarse en modelos de distribución de ventas, por otra parte, no poner los huevos en un mismo canazo, no depender de un solo distribuidor, ¿ya? Eso para las bibliotecas y para los mismos editores muchas veces salen desmedros, buscar distintas formas de distribución siempre de la mejor manera, por otra parte explorar nuevos modelos de negocio, la biblioteca digital es considerada una, por los grandes grupos editoriales ha sido considerada una especie de amenaza y ahí volvemos a estos tres paradigmas anteriores, ¿no? Pero hay datos que no se mencionan, que es que un 45% de las personas que descargó un libro en una biblioteca, según datos de la ALA, el 45% compró posteriormente ese libro que había descargado porque no le había alcanzado el tiempo para leerlo. Además, un 77% de los usuarios de la biblioteca que habían descargado un libro compraron un libro de ese mismo autor, ya, es decir, las bibliotecas digitales, a pesar de que en términos totales y generales constituyen siempre un menos de un 10% del mercado de venta del mercado editorial, son aliados muy, muy, muy importantes del libro físico también. Y lo que es importante también es federarse, es entender que todavía quedan muchas demandas, que quedan muchos aspectos legales, aspectos económicos, por resolver que el trabajo colaborativo, solidario, entre los distintos gremios, es básico para desarrollar la industria digital, y que sobre todo los modelos son diferentes también dependiendo de los países. En Latinoamérica tenemos desafíos que son importantes, que están resueltos en los países del norte, que es sobre todo la producción, la edición digital, tenemos que aumentar nuestra producción de libros digitales. Eso en términos generales, muchas gracias por esta instancia y los invito a conocer, a explorar, y a entender que todavía queda mucho por hacer en este mundo digital. Muchas gracias por su atención, espero que esta presentación haya sido de su interés, quedo conectada para todas las preguntas e inquietudes que tengan y poder contestar cada una de ellas. Hola, ¿cómo están? Acaba de finalizar la presentación de Florencia, que seguro les dejó varias inquietudes, ya tenemos apuntadas varias de sus preguntas. Entonces queremos darle el paso a Florencia, ¿estás por ahí? Nos acompaña. Acá estoy, sí, muchas gracias. Hola, Javier, no me decía de la misma manera que lo presentaste. Hay algo raro ahí. No, pero tranquila, sí, bueno, nuestra audiencia sabe que hay una grabación previa, así que no te preocupes. Sabes que estamos en tiempos especiales. Sí, sí, por supuesto. Oye, Florencia, hay varias preguntas súper interesantes y quiero partir por una que se repitió bastante, que tiene que ver con los criterios de selección que tienen estos sistemas de biblioteca pública, en particular el de la nacional de Chile, ¿cierto? La biblioteca pública digital. ¿cómo incluyen o cómo permite, cierto, que editoriales independientes puedan ser parte de estos catálogos y nutrir las colecciones que poseen? ¿Existe alguna vía, postulan, hay varias inquietudes al respecto? Sí, 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 sí. Bueno, por eso yo hablaba principalmente de las plataformas, ¿ah? y del tipo de vinculación que tienen las plataformas con las editoriales. Cuando son plataformas que dependen de una editorial o de un grupo editorial, muchas veces tienen un market, un integrador de contenido, ¿ya? que les entrega los contenidos y que algunas veces condiciona la entrega de esos contenidos y les pone limitaciones a contenidos que no están en eso, en esos markets. Por lo tanto, lo más importante en este caso siempre es buscar una plataforma que permita autonomía en la negociación con editoriales, ¿ya? Y en ese sentido las negociaciones se dan de distintas maneras, ¿ya? En el caso de una biblioteca pública, digital, dependiente del Estado, los canales de compra son o convenio marco o trato directo o licitaciones en la que deben, deberían participar y están autorizados siempre y cuando estén inscritos, debidamente inscritos todos los editores. una recomendación y ahí que estaba al final de mi presentación era no depender de un solo representante, ¿no? Es decir, que ojalá y sabemos que es un trabajo mucho más difícil que las editoriales puedan, a pesar de que se fomente la unidad, el trabajo colaborativo entre las editoriales, que las editoriales también puedan ser capaces de negociar de manera autónoma, ¿no? De conocer los precios, de poder definir de acuerdo a sus propios criterios y sus propias demandas los precios con las editoriales, perdón, con las bibliotecas. Super. Gracias, Flora. Creo que me respondió, ¿no? Sí, sí, súper, súper, sí, se respondió bien, y además, sobre todo, hoy que hay también una potencialidad del mundo editorial, cierto, independiente, que está bien potente, entonces, una muy buena recomendación. Otra pregunta que realizan tiene que ver, y aquí quieren profundizar un poquito más sobre el panorama en torno a la dotación de libros que tienen las bibliotecas públicas, tanto la digital como la de papel, considerando tu experiencia y en el contexto actual en el que estamos, donde entendemos que muchos de los financiamientos se han derivado o se derivarán o cambiarán ciertos sus futuros en línea con lo que estamos viviendo, ¿cierto? ¿Cómo se ha pensado, sabes algo tú al respecto de esa dotación? Lamentablemente no manejo esas políticas, actualmente me encuentro trabajando en otro sector, pero sí espero y entiendo que el Estado cumple un rol muy importante y entiendo también que el Servicio Nacional del Pachimonio Cultural ha hecho esfuerzos enormes en seguir manteniendo los fondos y también ampliando coberturas no solamente de libros físicos sino también de libros digitales. A ver, creo que hay algo que dijo Javier en la presentación anterior y que es muy importante acá no perdamos la calma tampoco en lo que es idear y pensar estrategias editoriales, ¿no? démonos el tiempo de pensar y los recursos por el momento están, pero también es un tiempo para pensar nuevas estrategias y estrategias de precios. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Volver a pensar los modelos económicos, los modelos de negocio que generalmente los tuvimos que copiar de otros países, ¿no? ¿Qué pasa en Chile con nuestra propia realidad, con la cantidad de habitantes que tenemos, con el grado de circulación que una biblioteca digital como BP Digital está teniendo que se convirtió en la biblioteca pública que más libros presta en el país, por lo tanto, ese es un indicador que es difícil y que ha sido difícil de entender en otros países también, ¿no? En Estados Unidos el mundo anglosajón vende los libros a precios para las bibliotecas muchísimo más caros que el mundo hispano, por ejemplo. Entonces, en realidad, acá es un tiempo para pensar, para tomar, para diseñar, para posteriormente tomar decisiones, ¿no? Súper, gran recomendación, Florencia. Y bueno, como estamos en estas capacitaciones del ecosistema del libro, hay diferentes actores que han ido preguntando y ahora tenemos la pregunta de una lectora, de una usuaria, que quiere saber por qué, a qué se debe, ¿cierto?, la cantidad de libros, de copias, que tiene un título en la biblioteca pública digital. ¿Cuál es la razón de que tenga más, tenga menos, porque ya se ha encontrado, dice, con libros que se demoran en estar disponibles, sobre todo hoy, pero bueno, queríamos compartir la pregunta de una lectora. Bueno, precisamente lo que explicamos es que las bibliotecas digitales originalmente fueron negocios desarrollados por las editoriales, por lo tanto, las condiciones de circulación del material de préstamo de los libros fueron definidas por las editoriales, ¿ya? Y por eso, algunas editoriales han sido más generosas, por decirlo de una manera, algunas editoriales dicen, mira, yo tengo una copia, pero esa copia la pueden descargar más de una persona al mismo tiempo, pero esa es una política de esa editorial. Hay otras editoriales que en su mayoría, que es la mayoría de las editoriales, tienen esta política de una copia, tiene 26 préstamos, pero que no son simultáneos, ¿no? Es decir, una copia, un usuario, ¿ya? Pero también han ido surgiendo nuevos modelos de venta. El pago por préstamo, que eso es muy importante, y eso sí permite simultaneidad. ¿Ya? Y ese es el que se recomienda ahora actualmente a la mayoría de las bibliotecas públicas digitales. Sí, bueno, y hay que ir perdiendo el temor sobre todo. En resumen, son condiciones que definen las editoriales y no las bibliotecas. Claro, y el mundo editorial tiene que ir perdiendo un poquito el temor, sobre todo en esta urgencia que vivimos frente a lo digital, y vinculado a una pregunta anterior que tenía que ver, por ejemplo, con la promoción de la lectura y los libros, que permitirían el mayor acceso, promocionar mejor sus propios títulos y, como tú decías, generar futuro acceso y compra en papel y otras recomendaciones y salidas. Ahora, una pregunta que tiene que ver con esta misma área, con la promoción que la acabo de nombrar. Me preguntan, si existen clubes de lectura en la BP Digital, ¿cómo ves tú esa experiencia? ¿Cómo se ha resultado o no? ¿Y cómo se transforma, porque tú lo nombraste en tu presentación, en un espacio social? ¿Cierto? ¿Cómo se puede vitalizar ese espacio digital? Que a veces parece complejo de transformar en un espacio de encuentro, pero, ¿cómo se ve ese eje? Bueno, ahora, la mayoría de las plataformas digitales se están concibiendo no solamente como repositorios de libros, sino como espacios de lectura, espacios de palabra y espacios de lectura, espacios de discusión en torno al libro. Por lo tanto, la mayoría, gran parte de las plataformas, las más importantes Overdrive o Vido, por ejemplo, incluyen clubes de lectura y también clubes de aprendizaje si es que son bibliotecas escolares. Siempre traen aparejados estos clubes de lectura donde los usuarios pueden, en torno a los contenidos que están al interior de las bibliotecas, leer los contenidos, tienen foros de discusión una experiencia que este año también se replicó a través de la Biblioteca Pública Digital, fue un club de lectura inclusivo, ya, dirigido principalmente a poblaciones ciegas y sordas, que por una parte tenía un TTT de señas y también audiolibro, ¿no? Hay algo que también es muy importante que la mayoría de las plataformas, Odilo principalmente, permite que todos sus libros en formato EPUB puedan ser transformados a audio, puedan ser transformados en un audiolibro, ¿no? Y eso también es muy importante, sobre todo pensando en la población de ciegos, porque cuando hablamos de lectura hablamos de un registro, o sea, el registro de la lectura, el registro escrito, ¿no? Los ciegos, gran parte de los ciegos en su mayoría preferían la voz artificial por sobre la voz humana. ¿Por qué? Porque las palabras eran pronunciadas todas de la misma manera, es decir, que ese registro ya escrito en su cabeza, esa lectura que ellos hacían les permitía distinguir siempre los signos lingüísticos de la misma manera, es decir, la misma palabra siempre pronunciada de la misma manera, no les producía ruido en la lectura, y eso es muy importante, porque es lectura, ¿no? Sí. Oye, qué importante lo que cuentas, sobre todo en temas de inclusión, que permite también el audiolibro a otras comunidades. Y por último, ya vamos cerrando, Florencia, esta ya sería la última pregunta, ¿qué sugerencias de mejora ¿tú crees que debieran que debieran tener estos proyectos de bibliotecas digitales? ¿Qué se viene un poquito para el futuro? ¿Qué esperamos? ¿Qué podríamos esperar de estos espacios? Bueno, yo creo que hay recomendaciones para todos los agentes, ya todos los participantes, por una parte los editores, ya lo que decía anteriormente, capacitarse, formarse, aprender a hacer su propio IPA, que cada vez es más fácil, no es para nada difícil transformar un PDF, un InDesign en en perdón, en IPA, y el IPA es el formato más liviano que para una biblioteca digital, eso por una parte, que los usuarios, cuando hablo de federarse o de organizarse, que los usuarios se organicen en torno demanda de lectura y principalmente de acceso, ya, de poder tener mejores accesos al libro digital, que los desarrolladores de plataformas, que a mí me parece que son los más importantes, trabajen siempre desde la autonomía, pensando en el usuario, pensando en el lector, pensando mejorar las experiencias de lectura y en integrar siempre nuevas herramientas. Y una cosa también que es muy importante, las bibliotecas digitales son espacios que permiten la presencia no solamente de editoriales independientes, sino de autoediciones, la autoedición ha tenido, ha cumplido un papel muy, muy, muy relevante en las bibliotecas digitales, hace dos años, un libro autoeditado por un chileno estuvo entre los tres libros más prestados del año, por lo tanto, creo que son cosas realmente importantes, que se abren nuevas posibilidades, cómo se integran también otras producciones en otras plataformas, Whatsapp, por ahí leí a alguien que preguntaba sobre eso, quiera o no, una plataforma de lectura por supuesto que lo es, es decir, no, estas son finalmente instancias de entender que el mundo digital es un mundo donde se entrecruzan muchos, muchos actores, ya, pero que lo más importante acá, acá es que no hay que olvidarlo es el contenido y es la lectura, ¿no? Eso es lo más importante. Super Florencia, gracias. Bueno, vamos a agradecer a todas las personas que nos acompañaron, están conectadas, en particular voy a nombrar a las personas que nos nutrieron con sus preguntas de esta parte, ¿cierto? A Zolaida Coelho, a Julia Sánchez Rivero, a, tengo por acá, anotado a Daniela Navarro y Jorge Arroyo, entre otros, al verano un anónimo también por ahí, así que muchas gracias por sus preguntas. Ahora, para cerrar, no sé si, siento que dijiste todo Florencia al final, no sé si quiere agregar algo más, alguna invitación quizá. No, agradecer, agradecer esta instancia, muy agradecida, muy contenta, solo que uno queda como con más ganas de seguir hablando, pero eso, no sé si puedes pasar mi correo personal para que la gente me haga preguntas y para poder discutir y creo que eso es algo que tenemos mucho tiempo todavía y aprovechemos también los confinamientos para esto, ¿no? Tomamos nota de eso entonces para ver si podemos con tu autorización grabada, enviar el correo a las personas para que puedan escribirte con sus consultas. Y una última, una última, una última cosita, agradecer al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, del que yo no soy parte en este momento, pero que me permitió hacer esta presentación en su nombre y al que le tengo un afecto y una gratitud enorme. Así que eso. Excelente, gracias Florencia. Bueno, nosotros vamos a invitar ahora a las personas que nos acompañan a que, por favor, nos sigan en Instagram, Editores de Chile, donde van a encontrar el programa completo de las capacitaciones y la forma de inscribirse. Recuerden que, bueno, ya se cerró el proceso de inscripciones y que, si ustedes completan la participación en seis de estos módulos van a poder tener certificación. ¿Qué sigue para el 29? El próximo miércoles tenemos, les digo aquí, lo demos un segundo, tenemos en el módulo 5 la figura del agente literario por Vivian Lavín, que quizás les puede sonar, ¿cierto? El módulo 6, la cadena del libro y el precio final por Rodrigo Fuentes. Así que agradecemos la alta convocatoria, la audiencia, las preguntas que mientras conversábamos seguían llegando y nos volvemos a ver el próximo miércoles. Gracias Florencia por acompañarnos. Gracias Editorial de Chile, gracias Francisco Jiménez, gracias Francisco Camino, gracias Sebastián, gracias a todos. Chao, gracias. Chao, que estén bien.